qué tal cómo están todo bien decidimos iniciar este 2022 con un vídeo dedicado a los teléfonos a android y sobre todo android no a cualquier teléfono sino a los teléfonos con android este bueno bien porque telegram no nos muestra notificaciones en android porque esto puede verse antes de entrar en cosas técnicas este puede verse a un mal uso del teléfono porque mucha gente sé que lo que hace es como se ve abrumada por la cantidad de notificaciones que reciben el teléfono decide eliminarlas o borrarlas y ahí marcharon los mensajes de telegram también si haces eso yo te recomiendo que investigues una manera de configurar tu teléfono de manera tal de que se adapte a tus necesidades pero no haciéndolo de esa manera eso es hacer algo a lo bestia a lo bestia tío eso no está bueno si no es por eso que telegram no te muestra notificaciones entonces te mostrar cinco cosas muy fáciles que se pueden hacer ahí te voy a mostrar un teléfono en pantalla que es uno de los teléfonos que yo utilizo este que es el que utilizo para 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 tener el facebook de entropía binaria el whatsapp de entropía binaria este aplicaciones que en el mío personal no instalo por temas de seguridad bueno todas las instaló ahí está este es el teléfono del canal así que en ese mismo teléfono yo ya hice un montón de ajustes y te voy a mostrar qué es lo que hay que hacer para que tanto telegram como cualquier aplicación muestre muestre las notificaciones que debe mostrar te voy a mostrar todo lo que está acá mira pero va a ser todo muy rápido es muy rápido y muy sencillo este mira que esto es para cualquier tipo de usuario acá no hay que saber demasiado para poder aplicar estos conocimientos no te cómo se configuran dentro de telegram las notificaciones eso es lo primero que hay que hacer verdad en una escala de problemática donde hay que priorizar bueno primero que nada hay que ir a revisar a ver si telegram está bien configurado después hay que hacer cuatro ajustes más en android en el sistema operativo linux lo que hay que hacer es ir a revisar las aplicaciones y notificaciones de android la optimización de batería el ahorro de datos y el y los datos sin restricciones de android antes de seguir te voy a decir que los menús en los teléfonos son todos distintos porque porque las empresas que lo fabrican los llenan de basura motorola pone su basura samsung pone su basura xiaomi pone su basura entonces no basta con decir hace clic acá y hace esto porque cuando vos haces clic acá no encontrás lo mismo que encuentran otros usuarios y vos tenés un xiaomi haces clic acá vas a encontrar una cosa si tenés un samsung vas a encontrar otra y si tenés otro tipo de teléfono como motorola vas a encontrar otra cosa entonces habiendo hecho tasas salvedades yo utilicé este mismo teléfono que les estoy comentando porque justamente motorola es uno de los que trae la interfaz más limpia motorola es una de las empresas que manosea menos a los teléfonos aunque los manosea igual como todos pero me pareció lo más neutro está bien vayamos vayamos a eso entonces ahora lo primero que vamos a hacer es le damos al costado los ajustes en telegram bien vamos a telegram primero que nada y una vez en telegram vamos a los ajustes de la aplicación verdad acá está te lo estoy mostrando ahí en pantalla para no tener que hablar tanto una vez ahí adentro vamos a notificaciones y sonidos y acá tenés que fijarte algo muy sencillo que todo esto esté prendido 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 todo prendido todo prendido está eso es lo primero que hay que hacer esto todo esto que está acá tiene que ver con las notificaciones mira si será delicado el tema mira cuántas opciones habría que configurar correctamente o cuántas opciones se pueden tocar sin querer para que después telegram termine por no mostrar las notificaciones después te va a explicar por qué no 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 muestra notificaciones esto es una cosa que probablemente el teléfono esté bien está pero igual es lo primero es de orden es de manual está en lo primero que hay que hacer una vez que te aseguraste que está todo bien ahí adentro vamos a volver al menú inicio si lo que vamos a hacer es ir a los ajustes de android que es lo que manosean las empresas por los famosos por las famosas optimizaciones de batería y por las famosas inyecciones de bloatware que es una inyección de bloatware quiere inyectar ya sabes lo que es y bloatware son programas que solamente les sirven la empresa que los creó no te sirven para nada vos está ese es el tema como hizo windows durante toda la vida para que internet fuera el navegador más utilizado inyectándolo a la fuerza en windows si le hubieran dado a la gente la posibilidad de elegir unos hubieran usado internet explorer otros hubieran usado opera otros google chrome otros mozilla facebook y otros otros navegadores pero no al inyectar bloatware vos te aseguras como empresa desarrolladora que la gente no solamente va a usar tu hardware en este caso los teléfonos sino tu software también está entonces ahí hay un montón de problemas primera cosa que había que revisar ya está revisada si tenés todo hacia la derecha todos los interruptores prendidos ya telegram está bien y no hay que hacer más nadie adentro ahora vamos a ir a aplicaciones y notificaciones dentro de android verdad entonces vamos a desplegar el menú si un poquito más vamos a este engranaje que está aquí está que son los ajustes del sistema y ahí vamos a buscar siempre guiándonos por la parte derecha por la derecha lo que puse aquí exactamente aquí que es aplicaciones y notificaciones vamos a entrar ahí está ver todas las aplicaciones vamos a poner ahí más allá de que te le dan ya está acá y yo pueda usar ese ese atajo pero no yo me voy a guiar por lo estándar no me voy a guiar por las casualidades así que ver las x aplicaciones acá puede decir 125 puede decir 8 puede decir 49 no importa ver las aplicaciones entonces ahora voy a buscar a telegram dentro de todo esto está por por orden alfabético está esto así que voy a telegram y entro en telegram tenés que ir acá a donde dice notificaciones mostrar notificaciones esto tiene que estar encendido y todo lo que está abajo también todo te acordás como hicimos recién en telegram que todo tenía que estar hacia la derecha todo tenía que estar en los interruptores tenía que estar todos prendidos bueno acá es lo mismo en este lugar es exactamente lo mismo hecho verdad bueno ahora vamos a ir a la optimización de batería que acá acá hay un temita que te voy a explicar nos vamos de acá nos vamos al primer menú al menú principal entramos de vuelta por la duda para que lo veas voy a la ruedita dentada y voy a optimización de batería para no buscarlo en este menú que probablemente no encuentre nada voy a poner opti opti a ver qué pasa optimización del tiempo de reposo esto es lo más importante optimizador del tiempo de reposo vamos a meternos ahí está vamos acá optimizador de tiempo de reposo de las aplicaciones y ahí otra vez buscamos a telegram las aplicaciones mal desarrolladas por ejemplo facebook y seguramente messenger no sé pero supongo que sí ofrecen siempre un alto consumo batería vos acá tenés la oportunidad de configurar cómo querés que se comporten todas las aplicaciones de tu teléfono todas y cada una de ellas salvo las del sistema que sólo maneja motorola lamentablemente tenés este la posibilidad de elegir cómo se comportan en lo que tiene que ver con consumo de batería de tu de tu teléfono las aplicaciones drenan batería literalmente de tu teléfono y vos tenés que hacer algo con eso porque si no la batería no te dura ni media ahora está entonces qué vamos a hacer vamos a ir a buscar primero que nada telegram que es a lo que vinimos miren qué interesante telegram no está como alto consumo está bien vamos a ir acá y le vamos a decir que no optimice vamos a decirle a android deja telegram tranquilo cómo hacemos eso le sacamos para la izquierda aplicación optimizada no no optimices nada android no utilice nada cada vez que optimizas haces lo que ya saben está así que vamos ahora por acá optimización de activación en no sé qué no optimizar optimización de una actividad de no sé cuánto no optimizar datos de red en reposo no optimizar está todo esto tiene que estar ahora para la izquierda aplicación optimizada no estamos hablando de telegram verdad no de todas activación en reposo no inactividad en reposo no dato de red en reposo no no optimice nada está eso es lo otro que había que hacer antes de seguir con el ahorro de datos y con el tema de wifi te voy a explicar algo las empresas que desarrollan teléfonos como no pueden desarrollar mejores baterías que las que ya hay lo que hacen es trampa y cómo hacen trampa hacen una batería común que dura y tiene una duración aceptable y para hacerla rendir el doble o el triple lo que debería rendir físicamente y lógicamente lo que hacen es instalar un programa que se llama battery saver generalmente que lo que hace es matar aplicaciones en segundo plano que quiere decir esto que quiere decir matar aplicaciones en informática matar una aplicación es cerrarla violentamente está no darle desde el menú archivo salir o programa salir o terminar y esperar a que respondan o no matar es pegarle un hachazo búmpate ya está te vas eso es matar y eso está mal eso está mal eso es como tirar del cable de la ladera para que se apague está mal es como tirar del cable de la tele para que se apague está mal bueno esto también está mal pero funciona así matar aplicaciones en segundo plano ahora qué quiere decir segundo plano las aplicaciones que no estás usando en este momento o sea todas cuando dejás el teléfono en reposo no estás usando ninguna aplicación y ahí viene el battery saver y pas 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 le mete hacha todas las aplicaciones hachazo 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 por eso la telefonía móvil funciona como funciona porque cada fabricante manosea de manera grosera tosca y con ninguna ventaja para el usuario muchas veces creando un montón de problemas a la vez entonces este es el la cuestión ahora son tampoco inteligentes que le meten hachazo a todas las aplicaciones no a facebook no me lo toques a facebook no me lo toques a whatsapp no me lo toques a las aplicaciones más super no me las toques es la ley del más vivo así funciona el battery saver excepto facebook instagram whatsapp y alguna aplicación del propio fabricante a lo demás pega legal por eso después aparecen estos vídeos y por eso después vos como usuario es el que tiene que romperse la cabeza y configurar las cosas es cierto que hay que tener un poco más de alfabetización digital es cierto que la gente debería involucrarse más con los dispositivos que utiliza y eso es responsabilidad de cada uno eso no tiene la culpa ni microsoft ni tiene la culpa motorola ni tiene la culpa linu ni tiene la culpa nadie nosotros debemos familiarizarnos con el ecosistema técnico por lo menos mínimo de cada equipo que utilizamos y a eso no le podemos echar la culpa a nadie eso es culpa nuestra responsabilidad nuestra habiendo salido de eso habiendo entendido eso y habiendo entendido lo que acabo de explicarte el battery saver vamos a continuar con el resto de los ajustes que ya estamos ahí vamos a ir a ahorro de datos vamos a ir para atrás para atrás como decía Gazaya se van para atrás se van para atrás y acá vamos a ir a ahorro de datos ahorro de datos está acá en internet y redes vieron que lo estoy escribiendo acá arriba en el buscador y luego accedo a lo que yo quiero porque los menús de android son como los menús de windows hace clic derecho acá, apretá el botón tal, pestaña tal, apretá este vínculo que se abre otra pestaña eso es muy típico en esa ventana lo que tenés que hacer es clic en la pestaña no sé qué lo conocés yo también lo conozco al final cuando vos querés retroceder o ir más adelante no sabés ni dónde estás parado bueno, android lamentablemente es un sistema linux pero es un sistema linux bastante ineficiente y al cual le falta muchísimo por ejemplo, que le falta poder hacer un montón de usuarios poder hacer varios usuarios para el teléfono así yo puedo prestar el teléfono y no tengo que comprometer todos mis datos a la persona no se los sirvo en bandeja a la persona que se los estoy, en verdad, prestando por ejemplo, eso es una de las tantas cosas pero hay mil cosas que le faltan a android ¿qué le falta? que no sea tan difícil de instalar en un teléfono a android porque yo tengo derecho, así como puedo instalar windows y puedo instalar linux en mi computadora tengo que poder instalar la versión de android que yo quiera acá adentro por ejemplo, sacar esta versión toqueteada por motorola y poner una versión libre totalmente libre, sin toqueteo de nadie porque a mí el manoseo me gusta, si me gusta, aquí me está manoseando ¿verdad? no me gusta que el manosee en todos, está bien en broma pero en serio bueno, bien, vamos a continuar entonces, estamos en acá y ustedes se preguntarán, ¿y acá qué voy a hacer? ¿qué es lo que voy a hacer? bueno, voy a ir a ahorro de datos lo que voy a hacer es ir acá, primero que nada y fijarse que esté en desactivado ahora, si querés hacer las cosas mejor si vos lo tenés activado esto, lo que hay que hacer ¿qué es? ya te habrás dado cuenta desactivar a telegram a telegram hay que sacarlo de todo lo de optimización posible de Nokia, de quien quieras vos hay que decirle, no toquen, no me toquen a telegram porque los vi a matar eso es lo que hay que decirle entonces, en el caso de que vos lo tuvieras así esto, lo que vas a hacer es ir aquí vas acá adentro y te fijás que telegram está seleccionado ¿por qué? porque esto es datos sin restricciones sí, a telegram datos sin restricciones ahora, si querés hacerlo más fácil venís acá y eliminás el ahorro de datos porque esto no sirve para nada lo único que hace es bajar la calidad de audio y de video de las videollamadas reducir la calidad cuando vos estás mirando videos de YouTube y todo eso honestamente, otro tema es ese si vos tenés un teléfono y tenés, por ejemplo, un contrato con el cual no llegás a fin de mes está bien que uses estas cosas pero acuérdate de sacar a telegram de ese ecosistema o, mejor dicho activar el ahorro de datos y decirle que a telegram no lo toquen como te estoy mostrando acá yo prefiero esto dejarlo desmarcado así me olvido de problemas en mi teléfono con esto desmarcado ninguna aplicación va a proceder mal con esto marcado puede que sí, puede que no puede que alguna sí, puede que alguna no bueno, vamos a Wi-Fi vamos a Wi-Fi vamos para atrás Wi-Fi está escribimos Wi-Fi y vamos a control de Wi-Fi vamos aquí y ahí adentro datos sin restricciones tenemos que encontrar datos sin restricciones entonces lo mismo este menú te lleva al mismo lugar al que estábamos recién tenés que marcar a telegram como diciendo a esta aplicación sacala de las restricciones está bueno hasta ahí va este video que tiene que ver con pura y exclusivamente con telegram pero que sirve para cualquier aplicación para Signal y todo lo demás ¿por qué para WhatsApp no sirve? porque WhatsApp hace todos estos ajustes de pesado los hace de garrón los hace y chau así es como funciona la mentalidad de el ahora grupo meta ex grupo Facebook ¿está? y así funciona Microsoft también se hace lo que yo digo como yo digo cuando yo digo y si no te gusta te vas esa es la filosofía de Apple es la filosofía de Microsoft es la filosofía de el grupo Facebook ahora grupo meta o como se llame entonces por eso no es necesario optimizar en este sentido a por ejemplo WhatsApp ¿está? espero que te haya servido es una consulta que me hace pila de gente muchísima gente me pregunta por esto la mayoría de usuarios de Telegram que se metieron a Telegram desde aquella vez que WhatsApp se puso medio complicado con sus políticas o los que se vieron como en la necesidad de usar Telegram porque había gente que solo usa Telegram como yo por ejemplo que tengo WhatsApp pero lo tengo para otra cosa y en otro teléfono y solamente para las reuniones de profesores y nada más porque los profesores no dejan de usar WhatsApp solamente por eso y porque yo trabajo como profesor y me pierdo mucha cosa y entonces lo tengo ahí lo veo cuando puedo y listo es un historial de lo que va pasando tampoco estoy pendiente de WhatsApp y no me interesa pero bien mientras el mundo no cambie nosotros cambiar el mundo está complicado bueno dejo por acá el video porque me estoy extendiendo demasiado quizás porque es el primer video de todo el año dejame en los comentarios acá abajo si te gustó el video si te pareció bien todo lo que vos quieras si vas a a generar improperio por favor que sea con calidad que sea con arte y si vas a generar florilegio te agradezco porque desde ya hace muy bien así que vamos arriba muy buen 2022 para todos vamos a arrancar con toda la fuerza este año no importa lo que venga en contra vamos a darle con todo que se puede está arriba que pasen lindo los clubes los clubes los clubes Gracias por ver el video.